En un lindo amanecer En un lindo amanecer Se caen las gotas de lluvia Y así cae nuestro amor Después de tanta aventura Y como se oculta el sol Se oculta nuestra ternura Como se oculta el sol Se oculta nuestra ternura Quisiera volver Y volver a amarte Pero ya no puedo Te deseo lo mejor Que Dios te bendiga Pero ya no puedo No puedo acompañarte Me duele que todo esto pase Siente todo era muy lindo Ya no hay nada de ese amor No somos siquiera muros Ya todo se oscureció Me corjo mi camino Ya todo se oscureció Mi camino Quisiera volver Y volver a amarte Pero ya no puedo Se nos hizo muy tarde Te deseo lo mejor Que Dios te bendiga Pero ya no puedo No puedo acompañarte Me duele el corazón Me duele el corazón Y me siento confundido Por eso te canto hoy Desde mi pueblo querido Y aquí dejaré el recuerdo De lo que tú y yo vivimos Y aquí dejaré el recuerdo De lo que tú y yo vivimos Quisiera volver Y volver a amarte Pero ya no puedo Se nos hizo muy tarde Te deseo lo mejor Que Dios te bendiga Pero ya no puedo No puedo acompañarte ¡Upa! ¡Sí! ¡Ahí no puedo! ¡Upa! Muiste, intentar Quisiera volver Y volver a amarte Pero ya no puedo Se nos hizo muy tarde Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga Pero ya no puedo, ya no puedo acompañarte